Golpeó todo y el presidente acusó el golpe, en este momento creo que todavía está en la Rioja. Y la verdad que yo lo voy a decir con sinceridad, como analista político que soy de hace muchos años, el gobierno está golpeado, herido y sin rumbo. Luis Juez, buenas noches. Hola Majul, ¿cómo van? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, estamos con Roberto Kachanosky tratando de analizar las últimas decisiones económicas y tratando de caracterizar políticamente qué es lo que está pasando ahora mismo, porque yo durante todo el fin de semana salí a la calle, no hacían otra cosa que preguntarme ¿y esto cómo sigue? ¿y esto cómo sigue? ¿y esto cómo sigue? Bueno, lo que pasa es que a esta hora, hace exactamente una semana atrás, festejamos, entre otras cosas, un triunfo arrollador en Córdoba. No pasaron siete días, una semana justo, y el país vivió una convulsión enorme, enorme. Claramente la vicepresidenta tomó el comando del control del manejo del Estado y lo hizo en 72 horas demoledora, donde demolió la poca credibilidad, la poca autoridad, la propia presencia del presidente como tal. O sea, hemos asistido a una semana, y lo digo con toda sinceridad, la vicepresidenta ejerció una actitud destituyente. Hoy tenemos un presidente terriblemente pintado, no porque no lo tuviéramos el domingo pasado, pero ahora ha quedado de una evidencia tal que lo ha puesto en un lugar terriblemente incómodo. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Por eso la gente te pregunta, Majul, ¿y esto cómo sigue? Porque la verdad, la verdad nadie sabe cómo sigue. Cristina desarrolló una pirotecnia terrible que se llevó puesta el 60, 70% del gabinete de Alberto Fernández, mantuvo a su tropa, inició un proceso de despegue con los chicos de la cámpora, ministro que no se fue ninguno, le metió cuatro ministros de su gabinete, de su anterior gabinete, y quedamos con un presidente que si se queda en la Rioja, le puedo garantizar a Majul que nadie lo va a extrañar, ¿eh? Nadie lo va a extrañar. ¿Cuál es la situación? Pero bueno, es una semana complicada. ¿En qué sentido? Perdón, Agustina. Sí, estoy adelantando. ¿En qué sentido? ¿Y para qué lo necesitamos, Fernández? Si la decisión es claramente la toma Cristina. Si se está ejecutando un plan ideado, maquinado, planificado y descrito por ella. Yo no quiero pensar, Majul, si la carta la hubiese escrito vos. Hoy estaría, seguramente, buscando un abogado para mañana hasta la primera hora haciendo una presentación espontánea en tribunales, porque seguramente estuviesen denunciados por traidor, infame traidor a la patria, destituyente. La vicepresidenta se dio todos los lujos habidos y puede haber en democracia. Llevó por delante la credibilidad institucional, y ahora estamos viendo estos informes del Banco Central, estos que comenta Cachanos, que son las decisiones que Cristina le venía pidiendo a Fernández que tomara. O sea, claramente con la mirada cuesta y clavada en el 14 de noviembre. La verdad que hemos asistido a una semana de una fragilidad institucional poca vez de vista, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la agenda de Cristina Fernández de Kirchner en este escenario post-paso y pre-elecciones generales, no? Yo soy sincero con usted. Me parece que lo de Cristina Kirchner es lo más sincero que tiene el gobierno. Ella nunca se movió de su agenda judicial. No se movió ahora ni se movió al día que asumió como vicepresidenta. Lo que ha decidido Cristina Kirchner es acelerar los pasos. Ella ve que el tiempo se acorta, su situación procesal no ha cambiado, no ha mejorado para nada. Encima tiene una derrota electoral contundente, lo que hace presagiar. Ella, que es una gran lectora de los movimientos de la justicia, hace presagiar que esos tiempos de la justicia para con ella se van a acelerar. Por eso me parece que la agenda sigue siendo la agenda judicial y la agenda de Cristina, que son sus temas. ¿Y la vuelta de Aníbal Fernández? ¿La vuelta de Aníbal Fernández en medio de un clima con problemas de inseguridad, avance en narcotráfico, lo que está pasando en el conurbano? ¿Qué significa? ¿Qué es eso en términos políticos? Es la vuelta de un gabinete que le va a responder decididamente a Cristina Kirchner. Esos cuatro ex ministros de ella hoy tienen mucha más dependencia con Cristina Kirchner que con Alberto Fernández. Alberto Fernández, digámoslo con toda la letra, Cristina, le intervino el gabinete a Alberto Fernández. Más los funcionarios que tenía de la cámpora, que todavía se mantiene en el cargo, más los cuatro ex ministros de ella que le puso, mencióneme a algún funcionario con jerarquía que sea del riñón de Alberto Fernández. Uno, a ver, mencióneme uno. Perdón, antes de despedirlo a Roberto Cachanosky, seguimos con Luis Juez y la llamamos a Florencia Arieto. Roberto, hay posibilidades de que la economía explote antes de las elecciones, antes del 14 de noviembre. Eso es muy difícil. Primero un saludo a Luis Juez, un saludo, mis respetos. Yo lo que diría es que esto es una política tipo Nerón, están incendiando Roma. No les importa, o sea, se juegan a todo por el todo por resultar el resultado de esos. Si Roma se incendia, que se incendie Roma. Si se incendia antes de las elecciones o después, solo Dios sabe, por asegurar, porque eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que Roma se va a incendiar. Gracias, Roberto. Gracias por compartir con nosotros. Chao, un saludo. Saludamos a Florencia Arieto. Florencia, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera, antes de seguir hablando con Luis Juez y Florencia Arieto, que pongamos en pantalla el tuit de hace muy poquitito de la presidenta del PRO y una de las voces más críticas del gobierno, Patricia Bullrich, porque pega en el centro de los problemas que está teniendo un gabinete que todavía no ha asumido, porque tiene que asumir el domingo a las 4 de la tarde. ¿Lo ponemos, por favor? A ver. Dale, Hugo. Presidente, ofrecer cargos a un vicegobernador electo para que el elegido jefe de gabinete, Juan Manzur, pueda seguir controlando su provincia, es una práctica típica de un poder clientelar. La pagamos con el dinero público y viola la idoneidad constitucional para los cargos, escribió Patricia Bullrich. A ver, trato de... Otro más. De ponerlo... Dale. Presidente, absténgase de entrometerse en el orden legal sucesorio de la provincia con plata de los argentinos. Es una negociación incompatible con la ética que deberían tener un presidente y un gobernador. Lo explico rápidamente vos que estás en tu casa desayunándote con esto. Manzur dice, Sí, yo voy de jefe de gabinete, pero si me arreglan el problema de Tucumán. ¿Cuál es el problema de Tucumán? Que no asuma el vicegobernador, Jaldo, porque es un enemigo, nos peleamos mal, se agarraron a trompada, no ellos, ¿no? Pero la gente que los apoyaba 20 veces en la provincia de Tucumán, está todo mal ahí. Le dijeron, sí, sí, te lo arreglamos. Y Jaldo dice, mire que yo voy a asumir, ¿eh? O sea, que tiene un conflicto abierto ahí. Y Patricia Bullrich... Patricia Bullrich, lo que hace Florencia es dejen funcionar las instituciones, no se metan, ¿no? Hola, sí, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Hola, Luis. Vamos Córdoba. Hola, Flor. ¿Cómo te va? Vamos. Muy contenta por esa victoria, Luis. Te la merecés muchísimo. Sí, bueno, a mí me parece, estaba pensando mientras que hablabas y leía lo que decía Patricia, pensaba en Insaurralde, que aparentemente ahora va a ser el jefe de gabinete de Kicillof. Está confirmado. Bien, un intendente que deja la intendencia de Lomas de Zamora, que tiene un muerto por día de inseguridad, que tiene miles de feriantes en una irregularidad que todos conocemos y vos muy bien, Luis, respecto de lo que es la salada, que es gente que se va a ganar el mango, pero que nadie le da la posibilidad de que tenga una forma de, no sé, de un monotributo, una regularización, ¿no? Para que pueda empezar a desarrollar su pequeño negocio y salir de la ilegalidad. Eso es en la salada, en Budge, partido, cuartel noveno, que pertenece a Lomas de Zamora. Ahí los barras manejan todo. Ahí le roban a los trabajadores. Ahí, digamos, la vida no vale lo mismo que en el centro de Lomas. Y la verdad que me pongo a pensar en Lomas de Zamora y me pongo a pensar en Tucumán. Y es una forma de ejercer el poder, ¿no? De tantos años, ¿no? Puedo sumar también a La Matanza y lugares que conozco muchísimo y que me duelen. Y me acuerdo, no sé si te acordás vos, Tucumán, de esa niña que lloraba que la sacó la nata, que fue un impacto muy grande hace, no sé cuánto, 15 años. ¿Bárbarita? ¿Bárbarita? ¿15 años más o menos? Y están las mismas personas. Y están los mismos problemas. Porque La Matanza hace 40 años que no tiene cloacas y sigue sin cloacas. Entonces, me parece que es una forma de ejercer el poder que no nos tiene que sorprender a nosotros, pero que nosotros con mucha tranquilidad tenemos que ofrecerle a la ciudadanía algo distinto. Por lo menos, empezar diciéndoles que podemos contarles cómo vivimos, que podemos contarles lo que es pagar un sueldo, lo que significa tener a alguien a cargo, que si se desarrolla nos desarrollamos, la necesidad de replantearnos de qué manera vamos a contratar en el futuro con la revolución tecnológica encima, de qué manera vamos a explicarles que necesitamos un sindicalismo que no sea extorsivo, sino que esté con el trabajador a la par del empresario para que todos crezcamos. Es un poco poner blanco sobre negro lo que hacen ellos en el poder hace más de 20 años. Yo le quería preguntar a juez, porque en mi editorial yo tengo mis hipótesis de por qué Cristina hizo lo que hizo. Para mí es una jugada multipropósito. Una es que hoy es domingo, todos tendríamos que estar hablando de la derrota, estrepitosa derrota histórica del peronismo y estamos hablando de los cambios de gabinete. Dos, porque no se quiere hacer cargo ella misma de lo que pasó. disimula todo esto cuando a mi entender, pero desde el análisis político lo hice, ella es una de las grandes madres de la derrota junto con Kicillof en la provincia, junto con Máximo Kirchner y la Cámpora. La Cámpora perdió en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires donde compitió. Y en Quilmes sobre todo. Y Quilmes, sí, y algunos otros, Mercedes también. Y lo tercero, porque hay que empezar a pensar si no está jugando a sacar al presidente. Yo no lo quiero poner como tema de discusión ni adelantar los tiempos, pero embistió contra el presidente y además le pegó psicológicamente en la línea de flotación. ¿Cómo podría haber terminado eso? No lo sé, Luis. Todo eso que vos planteamos, Julio, es absolutamente cierto. Que pueda tener multipropósito. Lo único que no coincido es que ella quiera sacar al presidente. Ella no quiere volver a abalcarse 50. Ella no necesita si ya tiene alguien que le hace el trabajo por ella. O sea, no... Yo creo que... Pero, Luis, perdón. Si el presidente renuncia, pregunta, ¿eh? ¿Qué dice la Constitución? Ah, claro. Sí, que ella debería asumir. Pero el presidente no va a renunciar, Maju. No, no, no. Hagamos los ruleros. Hay que conocer cómo funciona el perónimo. El perónimo siempre necesita un idiota útil que haga la tarea, el empleo del mes. Ese es Alberto Fernández. Ya lo tienen. ¿Para qué lo van a cambiar? ¿Para qué ellos... Si ellos tienen ya a quién descargar cada vez que les sale algo mal? Cada vez que hay un problema, que algún plan le fracasa, cada vez que alguna elección la pierde, es la culpa de Alberto. Ya lo tienen. Tienen alquilado al empleado del mes. ¿Para qué van a salir a comprarse ellos un problema y a exponerse en primera persona? Se quedó claro que las decisiones la toma ella, que la agenda es la agenda de ella, que las preocupaciones que ella quiere imponer son las que, en definitiva, se terminan imponiendo y que el gabinete, entre los que tienen de la cámpora y los viejos ministros de Cristina, el 90% es toda gente que le responde a ella. ¿Para qué va a querer sentarse en el sillón de Rivadavia? Ya estuvo sentada en dos oportunidades. Es muy cómodo lo de Cristina, porque ella nunca, de esta manera, nunca tiene responsabilidad por nada. Siempre la responsabilidad es de otro. No, yo no creo que ella esté buscando desplazarlo a Fernández, porque la verdad le resulta terriblemente útil. Yo le quería preguntar si no hay también una idea ahí de captar la atención de los gobernadores con esta jugada política para evitar que los gobernadores se vayan justamente a la oposición después del triunfo electoral. No, a los gobernadores le están muy complicados con la billetera, no se van a ir a ningún lado. Van a estar relojeando inclusive los de la región de centro. Van a estar mirando de reojo a ver qué le pueden sacar. El perónimo funciona así, es una máquina de chantaje permanente. Ahora los gobernadores se van a garantizar poder financiar su presupuesto de financiado. Claramente, hoy un gobernador que adhiera, que acompañe o que con silencio no diga nada, como el caso de Córdoba. ¿Ustedes han escuchado alguna expresión del gobierno de Córdoba con respecto a este tema? Ahora nadie habla nada, nadie opina. Desde Presidencia dijeron que no lo invitaron a La Rioja y desde el gobierno de la provincia de Córdoba dijo, a mí no me invitaron y si me invitaban no iba a ir tampoco. Se sienta fuera... No, son dos caras de una misma moneda, Majul. Dos caras de una misma moneda. La campaña ya empezó. Son dos caras de una misma moneda. El quinerismo sabe que por más que haga una elección y por más que gaste fortuna y salgan a comprar y salgan con los planes van a hacerlo lo indecible. Yo no subestimo el peronismo mucho más cuando está herido y mucho más cuando viene una revancha electoral. Así que hay que estar muy atentos. Ahora, los gobernadores, los gobernadores peronistas, en el caso de Córdoba, digo para que estemos atentos, el quinerismo sabe que no va a conseguir los diputados que necesitaba o que pensaba que iba a sacar. Entonces ahora va a trabajar con mucha astucia. ¿Qué dijo Alberto Fernández ayer en La Rioja? ¿Qué dijo? Mis candidatos son los candidatos de los gobernadores, dijo. ¿O no dijo eso? Sí. Bueno, estemos atentos porque se va a venir la compra en Tomidaca, la salada de la política, donde los tipos van a salir a comprar los diputados y los candidatos senadores que tienen los gobernadores provinciales. porque con los propios no les fue bien en la elección de las PASO, entonces para la próxima elección, ahora la del 14 de noviembre, hay que estar muy atento porque cuando vos votes un candidato a diputado de un gobernador peronista de una provincia le está votando un supuesto o posible aliado del gobierno nacional. Entiendo. Esto también la gente lo tiene que saber. Claro que sí. En ese sentido, yo ahora le quiero preguntar a Florencia Arieto para que lo analice. Bueno, el otro día Patricia Bullrich nos decía, ahora nosotros nos vamos a encargar de ir a los distritos donde hay más clientelismo, donde empiezan a repartir plata a lo loco para denunciarnos y nos vamos a quedar ahí. No nos va a pasar lo que nos pasó con La Pampa y San Luis que dieron vuelta el resultado repartiendo plata a lo loco en las PASO de hace un par de años. Ahora, yo quería compartir con ustedes este video para mí que resume la degradación del frente de todos, lo descompuesto que está al frente de todos. En este video hay dos exministros, un exministro de hace algunos días y otro exministro de hace un ratito uno que se enteró en México que iba a dejar de ser ministro. Este video es de la campaña de 2015 pero es tan fuerte, tan determinante para entender la descomposición del peronismo y el frente de todos que hoy cobra una espectacular vigencia. Mirá. Si vos llamás a la provincia y ves a algunos candidatos a gobernador te preocupás, ¿no es cierto? Yo la verdad que sí, yo la verdad que lo que siento es que la mamá y el papá en la provincia de Buenos Aires está preocupado por la inseguridad que está preocupado por los robos que está preocupado porque se vende droga en el barrio debería pensar en serio si Aníbal Fernández es la persona para manejar la policía bonaerense que es manejar el cuidado de nuestros hijos. Cuando apagamos la luz y nos quedamos a solas pensamos en serio. Bueno, imaginen a Aníbal Fernández conduciendo la provincia. hay que avisarle a Felipe Soló que Aníbal Fernández es uno de los ministros más poderosos de este gobierno, ¿no Florencia? Sí, pero aparte sumado me acuerdo muy bien de esa campaña porque aparte es verdad pero yo subí en mi Twitter recién una carta la contestación de Aníbal Fernández a la carta que le escribió Alberto Fernández a Cristina por la muerte de Nisman y ahí sí le es bueno, munición pesada. A mí me parece que bueno que como decís vos está todo roto y lo que están ofreciendo es pasado, ¿no? Hoy la mamá de Alex Ayala un muchacho un peruquero asesinado en Lanús en 2012 escribió una carta en Usina de Justicia está publicada también contando lo que le afectó a una mamá de un hijo asesinado por la inseguridad que el ministro diga que la inseguridad es una sensación, ¿no? Con ese desdén y esa falta de respeto característica de Aníbal Fernández porque aparte es cobarde, ¿no? No discute de frente, descalifica y cuando pasó lo de la efedrina donde se quintuplicó las toneladas que se vendían a México para proveer de insumos a los carteles él era ministro del interior manejaba las fuerzas de seguridad y el sedronar y después su jefe de gabinete cuando todo eso explotó así que todavía tiene algo para explicarle a la ciudadanía pero bueno en el panorama de la coyuntura política es pasado, ¿no? Es encontrar la desesperación igual yo no creo que Alberto sea víctima no, no, no claro que sí va a estar muy claro yo les pido que se queden unos segundos por favor Barrida gracias por el pase especial domingo seguimos con la cornisa conversamos un ratito más con Luis Juez y Florencia Arieto si no se molestan no se van a molestar seguro ya llegaron a la cornisa Federico Andajás y Silvina Martínez Luis Gazulla Barrida y arranca la cornisa dale en seguida está llegando Mariana Zubic a quien vamos a entrevistar mano a mano después de la editorial el título de la editorial de hoy es Cristina rompió todo Alberto acusó el golpe todavía lo está acusando y el gobierno está sin rumbo el gobierno está sin rumbo Luis y eso puede generar algún problema institucional que exceda la campaña electoral o la conducta que tenga que tener la oposición el gobierno nunca tuvo rumbo Luis nunca tuvo un rumbo este es un gobierno que arrancó pensando que se llevaba se llevaba las cosas puestas que era un trámite lo agarró la pandemia no tuvo un rumbo no tuvo un rumbo sanitario no tuvo un rumbo económico no tuvo un rumbo institucional no tuvo un rumbo en materia de seguridad o sea puede arrancar en cualquier momento con un nuevo rumbo porque no tuvo nunca un rumbo tuvo un gabinete berreta de pibes con la absoluta inexperiencia un presidente que subestimó todas las relaciones se presentó como un presidente con relaciones federales con los gobernadores creo que había viajado tres veces al interior es un gobierno que no tuvo nunca rumbo por eso Cristina le pone hoy cuatro ministros de su anterior gabinete para ver si le orientan un rumbo pero ahora la campaña está centrada en el 14 de noviembre Majul el rumbo va a ser el 14 de noviembre